A mis vecinos y tus engueños, a todas las personas que me conocen, les tengo que notificar, porque yo valoro mucho la decisión, cuando ellos se afiliaron al partido, que no hace mucho salí a afiliar y una muy buena cantidad de afiliaciones logré. Cosa que en este momento esa gente está así como a la deriva preguntándome qué va a pasar con ello. Es más, una persona me manda un mensaje diciéndome que le devuelva su cartón afiliado y firmado, porque ello no les interesa, dice, textuales palabras, lo tengo grabado acá en el celular. No me interesan los de corrientes, nunca estuvieron cuando yo necesité. No me interesa la señora que pretende asumir en la presidencia porque no la conozco. Yo le voté a usted y me afilié por usted y ahora quiero que me explique qué pasó. Bueno, yo a esa gente y a la gente que le interesa la política, que le interesa el crecimiento por Ituzengó, tengo que decirle que cuando hay cuestiones insalvables que no se pueda conciliar, es mejor dar un paso al costado. Y si los de arriba, como dicen, tienen la visión de que habiendo gente, digamos, nueva, extra partidaria, que según tengo entendido, se afilió, se tiene que afiliar ahora para poder asumir la presidencia del partido. Claro, Baloy era el partido Acción por la República. Pero esto ya se viene gestando de hace un mes o dos atrás, no es que apareció el viernes o el sábado. A mí me costó muchísimo porque tuve que salir a la calle a comunicar a la gente que yo voy a renunciar y qué le parece a ellos. Primero poniendo en conocimiento de esta gente y del equipo que me acompaña, ¿qué les parece a ellos esta situación? No, 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 pusieron el grito en el cielo, que ellos no lo aceptaban. Digamos que hay que respetar la decisión de la gente. Y bueno, esperemos el resultado, esperemos, el tiempo dirá. Claro. Yo no voy a cuestionar porque a la señora no la conozco, no voy a cuestionarla, es evidente que a ella la pusieron ahí, ella tendrá sus condiciones, como me lo dijo, porque ella hace como dos o tres semanas que se apersonó en mi estudio jurídico y me puso sobre aviso, casi que sobre aviso, de cómo estaba el Partido Popular, cosa que yo hasta ese momento estaba ignorando porque yo pensé que, dada la resistencia de la gente, se iba a normalizar. Pienso yo, ¿no?, es muy subjetivo mi visión, que si es para sumar, como me dijeron, que esta señora viene para sumar, no es tan así, porque ella me dijo, textuales palabras, no sé si la grabé, que ella iba a ser la presidenta del partido y que las autoridades partidarias le pidieron solamente por la doctora Valenzuela que le den un lugarcito. Eso era para reírse. ¿Un lugarcito para usted? Sí. O sea, ella iba a presidir y que le den un lugarcito. Exactamente. Esa es la versión, la verdad. No les voy a mentir, ni tengo por qué hacerlo. Esa es la... Eso es lo que le dijo ella. Eso es lo que me dijo ella. La escuché, le dije muy bien, me parece muy bien, pero por último le pedí que me aclare cuál es el lugarcito que ella me daría, puesto que ella va a ser la presidenta del partido. Y va a elegir los colaboradores. Y va a elegir su equipo de trabajo. Ella puso esas condiciones. Para asumir. Para asumir. ¿Pero le dijo qué lugar le iba a dar a usted? Pero me va a llevar con ella en un lugarcito, en la lista. Le pregunté cuál era ese lugarcito. Y me dijo, la gente más de uno se está riendo, ya. Ya está por largar la carcajada. En segundo término, de vice segundo, en la lista. O sea, en el tercer lugar, yo no le pude responder si por sí o por no, porque yo tuve que reunir a mi equipo. Claro. Los reuní a la noche, los reuní a la tarde, sábado y domingo salí a por los barrios a consultar a la gente. Y no, hay una resistencia total. ¿Cómo? Si es para asumir, dice una persona y es de su propia iglesia. Pero si es para asumir, dice, ¿por qué no viene y se pone a su disposición si usted es la presidenta del partido y viene a decir que va a ayudar y cooperar y colaborar? Eso es asumir. Pero esto viene a dividir. ¿Es verdad que fue la semana pasada a corriente y no la atendieron? No me atendieron. Y esa fue la mayor fisura que pudieron cometer. Porque si son políticos de raza, a ningún afiliado y menos, no porque quiera, como digo, autorreferenciarme, una persona que llevó sobre sus espaldas nueve años el Partido Popular, no la atiendan. ¿Y además de usted, digamos, renunció a otras personas más del partido? Todos van a renunciar. Todos van a ir a renunciar. Todos, 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 completo. Claro. Más todos los afiliados que llevé en el último, en el anteúltimo viaje que fui.